bueno señores vídeo de playstation 2 en el día de hoy vamos a ver cómo podemos meter juegos que ocupen más de 4 gigas en una memoria fat 32 espliteando los es decir partiendo los para que no haya ningún problema y los podamos utilizar a través de una memoria usb micro usb mx4 no importa siempre y cuando repito sea formato fat 32 por supuesto una solución válida sería utilizar el formato ex fat es decir formatear vuestra memoria usb o tarjeta de memoria en formato ex fat pero eso a día de hoy sigue estando en fase experimental y pese que si es cierto que muchos juegos ya funcionan correctamente hay otros que no así que hoy os voy a explicar cómo esplitear los para seguir utilizando de momento el formato fat 32 no obstante oye también podéis experimentar con el formato ex fat y directamente ahí si podéis meter esos juegos que ocupan más de 4 gigas sin ningún tipo de problema bueno señores pues ya estamos aquí en el pc en nuestro ordenador estamos dentro de la carpeta que ya habéis visto en otros tutoriales ps2 smb esta sería la estructura de carpetas que vais a tener en vuestra memoria con vuestros juegos para la playstation 2 y dentro de la carpeta de vd pues fijaros que aquí tengo 34 juegos tres juegos de ejemplo que ocupan más de 4 gigas bien como os he dicho si esto lo copiáis a una memoria en formato ex fat nada más que hacer ya os van a funcionar directamente usando las últimas versiones de o pl ahora bien lo que vamos a hacer ahora es esplitear los para poder usarlos en una memoria fat 32 ya que de lo contrario ni siquiera podríamos copiarlo y pegarlo en esa memoria verdad así que lo que vamos a hacer es irnos a esta utilidad el usb utils 2.2 está aquí en la carpeta tools en el pack base que podéis obtener en los enlaces de este vídeo y por supuesto si lo miráis en la página web oficial donde papel bueno vale os lo enseño pues fijaros vais a psx place y aquí estaría el hilo oficial de usb útil donde os podéis descargar la última versión que hace mucho tiempo que no se actualiza pero es que no hace falta aquí tenéis la versión que han modeado en inglés ya que originalmente sólo estaba en castellano y un pequeño tutorial por lo que veo aquí también que os podéis descargar bueno pues una vez que tenéis esta aplicación también os dejaré el enlace de esta página pues lo que vamos a hacer es ejecutarla ahí está muchísimas gracias a Iseco que es el autor de esta aplicación y bueno aquí sencillo lo vamos a apartar por aquí a un lado vamos a volver a la carpeta donde tenemos nuestras isos que ocupan más de 4 gigas están por aquí muy bien pues una vez tenemos cargada la aplicación le damos archivo y le damos a crear juego desde iso vale le vamos a dar aquí vamos a ir a la ruta donde tenemos todos los juegos que sería esta que tenemos aquí arriba fijaros vale todo esto está aquí dentro la carpeta dvd entonces una vez que ya estamos en esa ruta que está por aquí ps2 a i o vamos aquí hasta ps2 smb nos vamos hasta dvd y fijaros isos a convertir y aquí fijaros que 4 con 31 gigas 4 con 37 bueno serían estos tres de acuerdo porque estos no hacen falta como veis pues ocupan menos de 4 gigas estos tres que hacemos pues nada darle a crear así de fácil así de sencillo y ahora a esperar bueno ha tardado un buen ratito ya que se toma su tiempo pero ya lo tenemos aquí si ponéis un montón de juegos oye tranquilidad a merendar y una vez que ya esté nada le damos aquí a cerrar y fijaros aquí pone bien 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 bueno ningún problema vale bueno y dónde ha quedado todo esto pues fijaros nos vamos a ir aquí atrás nos vamos a ir a tools nos vamos al usb útiles y fijaros que ha pasado que en raíz de este programa pues se ha creado todo esto vale toda esta estructura bien todo esto es lo que tenéis que copiar en raíz de vuestra memoria usb o microsd en raíz vale para que todos estos juegos aparezcan luego en vuestro o pl y podáis ejecutarlos este archivito de aquí es clave porque fijaros vamos a abrirlo para que veáis de qué se trata aquí es donde van los juegos vale esto sería como un índice el cual indica cuáles son estos archivitos de aquí así que es imprescindible por lo tanto que vamos a hacer ahora vamos a coger todos estos juegos le daríamos a cortar vale y los vamos a meter de nuevo pues en raíz veis esto sería vuestra memoria usb pues lo pondríais todo aquí vale ni más ni menos ya está no hay que hacer nada más chicos es súper fácil así que estos juegos ya os van a aparecer en vuestro menú como lo haría cualquier otro juego que esté dentro de esta carpeta así pues estos juegos ya podemos deshacernos de ellos y como siempre os digo una vez tenéis esto aquí ojo 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 para que no haya fragmentación en vuestra memoria usb habéis de pasar todo esto vale todo esto de golpe todo vale o sea no vale que tengáis una memoria con ya cositas etcétera y metáis también todo esto que luego reis algún archivo no así se empieza a fastidiar y luego van a tirones falla etcétera si no queréis que haya fragmentación como ya os he explicado en todos los vídeos de playstation 2 toda la estructura de carpetas incluido todo esto se prepara primero en el pc y luego se pega de golpe en vuestra memoria usb por supuesto todos estos juegos que están aquí ahora si queréis gestionarlos es decir ponerle sus carátulas pues vais a tener que entrar al opl manager y detectará estos nuevos juegos que hemos puesto es posible que nos diga que están malos nombres o algo eso es fijaros entonces ya nos manda a esta pestaña y que vamos a hacer pues le vamos a dar a convertir between bla 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 le damos aquí ya nos está diciendo que todos estos juegos tienen el nombre digamos antiguo y le vamos a dar a convertir a nuevo formato vale bueno ahora sí ya hemos borrado los juegos de más de 4 gigas de la carpeta dvd porque ahora los tenemos aquí en raíz todo esto es lo que pasaremos a la memoria fijaros que nos aparecen los juegos por aquí abajo vale tienen un formato de nombre un poco diferente pero fijaros que es que ya incluso nos han aparecido con las carátulas en caso de que no tuviesen las carátulas ya lo sabéis bach art download marcáis todo lo que queréis aquí que se descargue y listo de acuerdo ya tendríais todo con las carátulas le dais a start y vuestras carátulas se bajarían y ya quedaría todo perfectísimo pues ya lo tenéis habéis visto qué fácil es partir un juego para que entre en una memoria fat 32 ahora ya sabéis cómo hacerlo ya sabéis cómo añadirle también las carátulas y sólo queda disfrutar en vuestra playstation 2 por supuesto suscribiros al canal si no queréis perderos más vídeos como este y ya lo sabéis soy paper dj estáis en la nave retro nos vemos en el próximo vídeo a disfrutar de vuestra playstation 2 y y y y y y y y y